Bien, estimados amigos televidentes, tenemos más información. Información que nos traslada la Policía Nacional Civil. Ha capturado a una persona, pues indicada de homicidio de su pareja. Y pues cuando comete el acto, intenta huir, pero fue capturado por la Policía Nacional Civil. Así que se trata de José Luis García Galindo, de 21 años. Fue capturado en la colonia Los Ángeles, en Jocotenango, en el departamento de Zacatepeques. Cuando se daba la fuga, a bordo de una motocicleta, luego de darle muerte a balazos, pues acá nos indica a una persona de 39 años y a una mujer de 30 años en esa misma colonia. Al ser reducido al orden, se le incautó una pistola con cuatro municiones, careciendo de licencia de portación, la que utilizó para cometer el doble crimen. Así como la investigación indica que sigue para esclarecer motivos del hecho criminal. Acá ya reiterando parte de la información que nos traslada la PNC entonces, este es una persona acusada de homicidio de una pareja y fue capturado cuando huía. Es lo que nos traslada ya la policía de una forma más clara y se la estamos dando a conocer en estos momentos. Aquí tiene usted las armas que le fueron incautadas a este hombre de 21 años de edad, identificado como José Luis García Galindo. Aquí tiene usted el arma de fuego que fue utilizada y que va a servir para las autoridades del Ministerio Público para presentarlo como evidencia a los tribunales de justicia. Así que este es el informe, aquí también tiene la motocicleta y esto es lo que ha ocurrido en este sector del país. Estamos hablando entonces que capturan a esta persona en Jocotenango, Zagatepeque, en la colonia Los Ángeles. Esta es la información que tiene usted para poder conocer de mayor, sobre todo claridad, que nos traslada la PNC acerca de esta captura que se ha registrado en este lugar. Vamos a la pausa.